Finalmente en el menú pegar tenemos la opción pegar en distintas voces. Por ejemplo, estas notas de esta partitura, cuando uno crea una partitura por defecto, las notas que uno coloca en la partitura pertenecen a la voz 1. De tal manera que acá se aprecian cuatro voces. En realidad, pues, entonces uno puede colocar las notas, crearlas en alguna de las cuatro voces. Si estas notas han sido creadas en la voz 1, podríamos, estas notas o cualquiera de las notas, podríamos pasarlas a otra voz. Por ejemplo, estas cuatro notas las copiamos con control C y vamos a pegarlas aquí. Aquí, en el primer compás, aunque también aquí vamos a borrar lo que hay en los compases primeros, correcto. Ahora ya no hay nada en estos compases. Vamos a pegarlo en este compás, estas cuatro notas seleccionadas, copiadas, pero las vamos a pegar en la voz 2. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es ir al menú pegar en la voz. Hacemos clic. Entonces, sale una ventana donde estamos copiando notas de la voz 1. Como les había comentado, todas las notas que uno escribe en un pentagrama, por defecto se escriben en la voz 1. Así que estas notas escritas pertenecen a la voz 1. Estas notas que estamos copiando, que pertenecen a la voz 1, las vamos a pegar en qué voz. Por ejemplo, elijamos la voz 3 o la voz 2, digamos. Y vamos a copiar todas las notas. Ahora bien, si uno selecciona solo algunas notas para copiar y pegar en otra voz, si solo seleccionas solo algunas notas, tendrías que poner entonces notas seleccionadas. Pero como aquí hemos elegido todo el compás, porque queremos entonces copiar todo, todo el compás. Así que le ponemos todas las notas. Luego, aquí, si le damos a aceptar, ¿qué ocurre? Observen cómo estas notas están pegadas aquí. Pero estas notas tienen un color verde, porque quiere decir que no están en la voz 1. Estas notas tienen un color azul, porque el azul es la voz 1, y las notas verdes son la voz 2. Ahora bien, si estas notas estuvieran en otra altura, por ejemplo, vamos a mover la altura de estas notas. Vamos a subirlas. Estas notas también vamos a subir de altura. Ahí, correcto. Estas notas pertenecen a la voz 1. Las copiamos nuevamente. Seleccionamos aquí y le ponemos pegar en la voz. Si estamos en la voz 1, si estas notas que acabamos de copiar pertenecen a la voz 1, las vamos a pegar en la voz 1. Quiere decir que estas notas las vamos a pegar en este compás, pero van a pertenecer al canal 1. O pertenecerán a la voz 1. ¿Qué pasará? Porque recuerden que estas notas verdes son la voz 2. ¿Qué pasa si pegamos? Veamos. Ahí está. Esto no es otra cosa que dos voces. La línea de abajo, la línea melódica de abajo es la voz 2 y la línea melódica de arriba es la voz 1. Y cuando seleccionas, tocas una nota, obviamente se observará que el color que se prende, el número 2, el verde, significa que esta nota pertenece a la voz 2. Mientras que las notas de arriba pertenecen a la voz 1. Entonces puedes pegar una nota en cualquiera de las cuatro voces. Porque podría haber cuatro voces aquí. Pueden haber cuatro líneas melódicas corriendo en paralelo. Cada una perteneciendo a voces diferentes. Donde como puedes ver, las plicas tienen independencia una de otras. Las plicas. Las voces. En este menú pegar en la voz hay opciones. Por ejemplo, ¿qué ocurre si solamente seleccionamos algunas notas? Por ejemplo, la primera nota, la primera nota solamente seleccionamos, o vamos a seleccionar las dos primeras notas. Seleccionamos las dos primeras notas y le damos Control-C, copiar. Ahora vamos a pegar aquí. Pegar en la voz. Y aquí, si las notas seleccionadas son las que vamos a pegar solamente, vamos a elegir qué notas seleccionadas queremos pegar. Hemos seleccionado las dos primeras notas nada más para pegarlas. Pero aquí se podría filtrar qué cosa quieres pegar de lo que has seleccionado. Solo la nota superior, o la segunda, o la tercera nota, o la nota inferior. Esto es si seleccionas todo un acorde. Si seleccionas todo un acorde, por ejemplo, ¿cuál de esas notas quieres pegar? ¿La nota superior, la segunda más aguda, la tercera más aguda, o la nota más grave? Entonces, acá también puedes elegir si quieres pegar el texto que se ha seleccionado texto. Si al seleccionar un compás también se selecciona el texto que contenga. Si quieres también pegar el texto, copiar y pegarlo, también habría que seleccionar ahí. Inclusive, si cada voz tiene un texto propio, también. Si cada voz tiene sus líneas y símbolos propios, entonces también estarás pegando todos los textos, líneas y símbolos de cada voz. Finalmente, sobre escribir música existente sirve para borrar el contenido que se encuentra en el compás. Entonces, se borra todo el contenido que hay en el compás y se coloca en blanco. Luego, se colocan estas notas que estás pegando. Entonces, se vacía el compás y se colocan las notas que estamos pegando. Este es el menú, pues, el menú pegar en la voz. Gracias. 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 Gracias.